Nicolás del Caño, candidato del Frente de Izquierda que tuvo un crecimiento muy importante, ¿no? La izquierda en las PASO, hay que ver si esto se... Sí, como Fuerza Nacional, ¿no? Como Fuerza Nacional, sí. Claro. La izquierda unida, ¿no? El Frente de Trabajadores de Izquierda o el Frente de Izquierda de Trabajadores. Y está llegando... Hay que ver si esto se confirma también en las elecciones generales. Atención, Mariana Segulín, en los camarines porque la otra vez la candidata de la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, trajo los carteles, ¿no? Las causas que querían visibilizar y también utilizaron el camarín para eso, ¿no? Entiendo que con el mismo... o uno de los mismos asesores, ¿no? Que es Cristian Castillo. Castillo, claro. El profesor Castillo, así lo presentaba Miriam Bregman. Y se baja del auto Nicolás del Caño, sin corbata. Sin corbata, Nicolás del Caño. Astor, el único expert. Muy bien. Se toma la temperatura, todos los protocolos, todo cálidamente calculado. Como dice Mario Massachessi, el equipo de producción que es enorme. Ahí estamos viendo a Dani Malmasea, pero es enorme el despliegue aquí en el canal, ¿eh? Tiene un lema en el barbijo, ¿no? Igual que en su... la semana pasada. Miriam Bregman. Exactamente. Vamos a ver qué dice ese barbijo y también cuáles son las primeras sensaciones de Nicolás del Caño, pero por supuesto el especialista en ese termómetro de la alfombra roja. Volvemos con Mario. Adelante, Mario. Bueno, y un detalle que me llama la atención en Nicolás del Caño, al igual que la mayoría de candidatos y candidatas la semana pasada, es el único que llega con carpeta y papelería en la mano, ¿no? Preparado, además de zapas, de zapatillas. Muy bien. Nicolás del Caño, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, aquí los colegas necesitan una foto suya, así que lo vamos a ubicar aquí justo en el medio. Si se puede quitar el barbijo sería genial. Así lo retratan y queda esta foto de la bienvenida, la primera de las tantas que van a tener los candidatos a lo largo de esta noche que arranca a las 10 de la noche. Justicia por Facundo Castro. Eso es lo que trae, la inscripción que trae en su barbijo. ¿Quiere que le tenga la carpeta? Deme, deme. Así está más cómodo. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahí está. Así los camarógrafos y fotógrafos pueden hacer su trabajo y el candidato puede mostrar, él mismo lo ha elegido, este tapabocas. Le voy a hacer algunas preguntitas de bienvenida. Bueno, trae las... Veo que viene ya este pertrechado, ¿no? Sí, sí, traemos... ¿Qué hay ahí adentro, en esa carpeta? No, algunas anotaciones que hicimos para los temas que se van a tratar en el debate, con la discusión, el debate que se va a dar, los temas que se van a tratar. ¿Son apuntes para usted o también para mostrar ante cámaras si es necesario? No, son apuntes más bien para tener durante el debate, algunos datos, cifras y cosas que tengo anotadas y, bueno, estuvimos preparando para el debate. ¿Cómo viene, digo, teniendo en cuenta la referencia del debate anterior, ¿qué le gustaría que sí pase esta noche y qué le gustaría que no pase? No, yo creo que lo importante es que se puedan exponer las propuestas, los planteos que cada uno tenga y, bueno, el punto de vista nuestro, por supuesto, desde el frente de izquierda. Me parece que son debates distintos. Bueno, acá somos seis candidatas y candidatos, por lo tanto, bueno, va a tener, creo yo, una dinámica un poco distinta, ¿no? Va a estar más picante. Puede estar más picante, puede estar más picante. ¿Y usted viene con salero o viene con pimienta? Con pimienta. Muy bien. Lo sospeché desde un principio. ¿En el piso le quieren hacer preguntas, Delcaño? Sí. Bueno. ¿Cómo le va, Delcaño? Al contrario, entiendo que los otros candidatos, usted ya ocupa, ¿no?, una banca en el Congreso. ¿Cómo sería su performance o sus proyectos en la nueva etapa que podría venir? Bueno, mirá, nosotros en realidad, yo en este momento no estoy ocupando la banca porque rotamos con distintos compañeros y compañeras que son del frente de izquierda. Tenemos ese acuerdo de rotación. Por supuesto, los proyectos tienen que ver con la defensa de los intereses de la clase trabajadora, de las luchas de las mujeres, de todos los sectores populares, la juventud, en defensa del medio ambiente. Creo que en esa línea que venimos defendiendo, ¿no? Creo que la izquierda tiene una coherencia que otros no pueden mostrar, ¿no? Bueno, tengo una mala noticia para darle. Gracias, le vamos a pedir que devuelve la aurícula. Tengo una mala noticia para darle. Acompáñeme. Los camarines están hacia la derecha. No sé si va a querer entrar. Muy bien. Bueno, bueno, vamos a ver. No quedó otra. Era el lugar que estaba ahí. No había otra. O sea que por lo menos esta noche un giro a la derecha, por ahí se encuentra con Spert. No creo, no creo, no creo. Bueno, siga por este caminito ahí. Mire, ahí está. Ahí está. Este caminito al fondo. Al fondo a la derecha. Y no es el baño del caño. Muchas gracias, ¿eh? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, ahí está.